Bueno, en realidad fue una reunión abierta, muy honesta por ambas partes, mostrando la preocupación de cada uno de los sectores, digamos, tanto desde el punto de vista de lo que ya habían manifestado los industriales, puesto que este acuerdo ya estaba planteado antes que nosotros entremos a la reunión, y el acuerdo de exportación que tienen los industriales, por lo cual cuando ingresamos, digamos, cada uno manifestó las preguntas y las necesidades que tenían, dentro de los temas era el acuerdo de exportadores, digamos, cuánto se iba a exportar y también qué nivel de exigencia tenía ese acuerdo, y dentro de ese nivel de exigencia, bueno, obviamente es un convenio donde las partes tienen que cumplir. Después se habló de la preocupación de que este acuerdo no era exigible por parte del gobierno, lo cual es lógico, digamos, que no es exigible, nunca se puede exigir que se porte a pérdida. Después estaba Jorge Echani ahí, que es el director del IPAT, del IPAT, y él hablaba de que, bueno, había una oficina del IPAT destinada a poder enseñar y asesorar a los cañeros de cómo exportar, en algún momento se dio alguna idea de a los mismos cañeros que hagan una institución tipo UTE o que vean la forma de darle celeridad a esta exportación, aprovechando los buenos precios internacionales. Después se planteó el tema de los ingresos brutos, donde, bueno, que se mantenga el 0% a estos menores de 100 hectáreas, 200 que había como productores chicos, y bueno, y obviamente se sumó el reclamo de los que eran mayores a esas cantidades, diciendo que también el ingreso bruto afectaba en la misma proporción, nada más que a cada uno de los tamaños que tenían los demás cañeros. Después, bueno, hubo una tirada de idea por cada una de las partes de la actividad, donde se planteó participar de la maquila de alcohol, y se decía por qué eso no se podía avanzar, lo cual se generó un pequeño debate, que algunos cañeros estaban de acuerdo, otros no, por el tema de que es algo que se cobra 12 meses, y financieramente es mucho peor que el precio de vender el azúcar para el cañero, digamos, inclusive para el mismo industrial, digamos, tiene que esperar 12 meses hasta cobrar algo que produjo recién ahora, por lo cual el valor del cobro tiene una capacidad menor, digamos, después para el de compra. Máximo, quiero consultar. Bueno, para ese tema se pidió que se modificara, que si se podía modificar el contrato de maquila, bueno, el ministro Daniel Abad dijo que no, que no es fácil, que hay que hacerlo por ley en ese sentido, y bueno, y después se planteó finalmente con mucha preocupación, y algo que es real para nosotros, porque lo vemos todos los días, que es el estado de los caminos, y dijeron, bueno, que estaban muy preocupados por el estado de los caminos, y que efectivamente ellos algo estaban haciendo, pero que no les llegaba el dinero de la nación, ni era por eso que no había un avance con las necesidades de los caminos. Ese fue un resumen más o menos que habla de los temas que se hablaron. Quiero detenerme sobre, justamente iba a consultar sobre este último punto de los caminos, porque viene siendo, desde hace tiempo, un reclamo que se tiene sobre poder mejorar las rutas, quizás dejar un poco de lado lo que son los parches en cada una de las afras, que es un poco la solución rápida para poder llevar adelante lo que es la recomposición de los caminos, pero conocer si es que pudieron saber de algún plan que ya pueda tener una solución más de fondo, ¿no? Bueno, en ese caso, cuando nosotros consultamos siempre, es para tener una respuesta de cantidad y tiempo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando uno va a una reunión, lo que más le importan son los números, porque después uno analiza sobre variables aplicadas, ¿sí? Claro. Y bueno, dijeron que no, que había preocupación. Y bueno, que ellos estaban haciendo con vialidad, digamos, los trabajos, que era lo único que se podía ver en la ruta era vialidad, que no había nada de la nación ayudando, ni privado, ni nada. La verdad que, a ver, a nosotros nos toca muy de fondo el tema de los caminos, porque lamentablemente es un sobreimpuesto que uno paga. Uno paga tasas comunales a las comunas, que no son tasas, sino que son impuestos, porque ellos no brindan el servicio y vos tenés la obligación de pagarlas. Si se cobraran como tasa, podríamos ver que los caminos no avanzan y uno tiene que pagar lo mismo esa tasa. Pero bueno, la verdad que, bueno, eso deja mucho que desear y el tema de los caminos es un sobreimpuesto. Realmente, porque uno paga los impuestos ya para que estos caminos funcionen, pero después tiene que pagar las reparaciones y tiene que pagar los problemas en tiempos de entrega. Si nosotros tuviéramos buenos caminos, tendríamos una chafra muchísimo más acelerada. Las rotaciones serían más rápidas, los ingenios tendrían mayor agilidad. Bueno, todas las industrias, en realidad. Pero bueno, hoy lamentablemente no nos encontramos en esa situación y podemos tardar horas haciendo 6, 7 kilómetros. Están llenos de pozos. Claro, y aparte para el propio automovilista, que también durante la zafra tiene que circular y se encuentra por allí con los camiones que lamentablemente no tienen otro lugar mejor para poder trasladar lo que son este cargamento. Bueno, en medio de zafra, digamos, sin duda, porque los vehículos por ahí pueden sortear mejor el tema de pozos y reacelerar, digamos, después de la frenada. Y eso lo hace muy peligroso porque los camiones no pueden hacerlo y tienen que ir a una velocidad más estable, digamos, dentro de la aceleración y eso hace que se conviertan en rocas apostadas por toda la calle. Y por otro lado, también, como hay muchas todavía calles que tienen ripio, más allá de que en proporción a nivel nacional, obviamente nosotros, como somos los más chicos, tenemos más rutas pavimentadas, pero tenemos muchas de ripio, digamos, como las 306, que va un camión adelante y nos va inundando de tierra cuando estamos en un vehículo personal y hasta que uno puede llegar a ver y pasar, realmente son situaciones donde no se sabe, digamos, uno no puede ver quién viene de frente y tiene que buscar una oportunidad. Es como un, la verdad que es un deporte extremo muchas veces manejar. Claro. Sin dudas. Máximo, no lo quiero despedir sin antes poder retomar sobre el tema quizás más importante y puntual de la reunión, pero que viene siendo también un tema a tratar de todo el sector en el marco de la zafra, que es esta situación de las exportaciones. ¿Cómo lo están viendo desde lo particular y si ven eso viable en este corto plazo para poderse empezar a implementarlo con lo que salga de esta zafra? Bueno, nosotros, nosotros, a diferencia de, por ahí de las estimaciones generales que se hacen, nosotros creemos que hay mayor cantidad de caña de la que se habla, siempre son obviamente hipotéticos, hay que esperar a ver qué es lo que va a decir el análisis de la experimental, que es obviamente siempre con el que tomamos cuánta caña realmente hay en función de los sistemas remotos. Pero tenemos una gran cantidad de caña y hoy tenemos solamente expectativas de que algunas cosas nos va a favorecer, ¿no? Por ejemplo, dentro del mercado nacional siempre hablamos de las heladas, del aumento de exportaciones que se puede dar por esta mejora de precios en el mercado internacional, que si bien es mejora, es una mejora que hoy está estable, no es que está subiendo, sino que tiene precios positivos. Lo cual sí es posible exportar, lo que pasa es que también no hay que olvidarse que los industriales tienen que exportar crudo y los cañeros pueden exportar solamente blanco como un tipo A y que esa es una exportación mucho más difícil. Ahí se puede llegar a Chile, a algunos países limítrofes, pero en cantidad o en volumen no es tanto, y 400.000 toneladas, digamos, de exportación no es lo mismo que las 800 que seguramente estamos necesitando. Pero bueno, lamentablemente no hay otra condición favorable que podamos ver, digamos, salvo que uno analice la situación de la chicharrita en el maíz que afecta al producto sustituto, que es el jarabe de alta fructosa, y ese jarabe de alta fructosa sirve para endulzar muchos alimentos, y bueno, por ahí puede derivar hacia ese lado la demanda, y por otro lado el tema del bioetanol, que dicen que puede llegar a mejorar el precio, y esa mejora de precio con un costo de producción, obviamente el ingenio que es menor, para producir alcohol, ese, bueno, se puede ver favorecido desde el punto de vista del ingenio, obviamente nosotros tendríamos que también traccionar para que en algún momento se suba también el cupo de alcohol que nos corresponde, digamos, dentro de la nafta, en Brasil se hace 100%, pero en otros países directamente hay 20%, hay niveles que se llegan hasta el 25%, y la verdad que cambia radicalmente, nosotros no tendríamos ese problema que tuvimos el año pasado con las naftas, a los faltantes de nafta si nosotros hubiéramos tenido disponibilidad de ese alcohol, pero bueno, no se estuvo, no se avanzó en eso, pero bueno, la exportación hoy, digamos, hoy, que la semana pasada, por ejemplo, había caído un poco, hoy los operadores salieron a recomprar azúcar en el mercado internacional para evitar la baja, y dieron algún sustento, sobre todo que Brasil también redujo las estimaciones de producción esta semana, y se volvió a mejorar un poco más el precio de alguna baja que había habido la semana pasada. Pero en relativo, digamos, dentro del análisis de exportación, creemos y teníamos ahí el consenso entre los cañeros, después cuando salimos a hablar afuera y ver que nos había aparecido la reunión, había un consenso de que sí, tenemos que seguir pensando en cómo hacer para destinar los excedentes que van a ser grandes, van a ser grandes y que tenemos que tener toda la responsabilidad, obviamente, de exportar el que pueda, de no destruir el mercado, por suerte hemos tenido dos años que no han ayudado financieramente para enderezarnos, digamos, entonces uno puede tratar de no vender a pérdida, puede esperarla, y bueno, esperar hasta que se pueda sacar lo que se pueda, ¿no? Bueno, vamos a estar atentos, Máximo, es obviamente el tema central dentro de lo que es la producción en la provincia. Le agradecemos mucho por darnos esta información y este tiempo para el EB-12. Perfecto, es un gusto para mí y espero que estén muy bien. Que tenga buen día. Máximo Bulacio es secretario del Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán y ha hablado un poco de esta reunión que han tenido con el Ministerio de Economía. Bueno, están tratando, obviamente, los pedidos puntuales, tanto desde lo que es el Ejecutivo de la provincia como los pedidos que tienen los propios cañeros en Tucumán.